o dar de alta el evento de conversión con la API de conversiones de meta para cuando las personas reservan o agendan una cita dentro de nuestro calendario, dentro de este funnel que estamos poniendo el ejemplo. Entonces, para hacerlo, simplemente te vas a ir primero a calendarios para ver exactamente cuál es el calendario que quieres medir esta conversión. En este caso, el calendario que queremos medir la conversión es este de aquí. Se llama consultoría gratuita programa alto rendimiento. Así se llama. Entonces, con esto es suficiente. Nada más nos tenemos que acordar. Una vez que lo tenemos, nos vamos a dirigir nuevamente a automatizaciones y en la lista del flujo de trabajo vamos a encontrar el flujo de trabajo en donde lo estábamos haciendo, que es este de aquí, funnel bidireccional. Aquí. Y aquí está campaña de meta. Vamos a crear un nuevo flujo de trabajo. Empezar desde cero. Y acuérdate, lo primero vamos a añadir un activador. Bueno, antes que nada vamos a ponerle nombre. Campañas. Meta. consultoría gratuita. Y después aquí vamos a poner agendó. Consultoría gratuita. Y vamos a añadir un trigger o un activador. Vamos a hacer un clic aquí. Y vamos a buscar el activador, que es aquí. El cliente reservó una cita. Muy sencillo. Seleñamos este y vamos a agregar un filtro, porque cualquier cita, si tenemos varios calendarios, pues tenemos que especificarle qué calendario. Vamos a añadir y seleccionar. Y vamos a hacer clic en In Calendar. En el calendario, vamos a seleccionar cuál calendario. Si te acuerdas, se llamaba consultoría gratuita. Programa alto rendimiento. Me parece que era este. Hacemos clic. Y hacemos clic en disparador guardado. Ok. Hasta ahí. Muy sencillo, como siempre. Y después vamos a hacer el movimiento en el Pipeline. Si te acuerdas, como lo hicimos en los leads. Pues vamos a seleccionar Op de oportunidad. Crear y actualizar oportunidad. Muy bien. Vamos a seleccionar el Pipeline en el que queremos hacer este movimiento. Este Pipeline era de campañas Meta, por el bidireccional. La etapa del Pipeline, hacia donde queremos mover estas personas, en el momento en que reserven una cita, es Agenda 2 Consultoría. El nombre de la oportunidad. Vamos a poner el Contact Name. Acuérdate que aquí también lo puedes seleccionar. Contact. Contact y Contact Full Name. Aquí vamos a borrar este. Ahí está. Fuente de oportunidades. Vamos a poner Meta. O lo puedes dejar en blanco. Da igual. Valor de liderazgo. No tenemos el valor. Todavía no estamos vendiendo nada en este punto. O sea, que lo vamos a dejar en blanco. Estado de la oportunidad. Open. Está abierta. Y vamos a permitir que vuelva a entrar a la oportunidad. Y guardar. Perfecto. Hasta ahí. Todo sencillo. Lo siguiente es ir a la API de Facebook. De conversión. Vamos a añadir un paso más. Una acción más. Y aquí vamos a poner API. Y nos aparece Facebook API. Nuevamente. Hacemos clic. Funnel Event. Está perfecto. El token de acceso. Vamos a irnos al token de acceso que teníamos. Vamos a ver. Aquí lo teníamos. Que es este numerote. Vamos a copiar. Aquí no nos copia ningún espacio. Ahí está. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar aquí. Y después el ID del pixel. Ya nos lo van. Se va a acordar de nosotros. Y lo va a poner aquí. Pero de todas formas. Para que lo tengas. Es este de aquí. Ajá. Copiamos. Y lo pegamos acá. Y después. El nombre del evento de Facebook. Vamos a. Hacer clic aquí. Y vamos a elegir un evento de Facebook que defina lo que estamos midiendo. Para que en el reporte de Facebook aparezca. Bueno. Esto. Esta conversión quiere decir que fue un. Agendó una llamada. ¿No? Entonces aquí. Podemos elegir. Complete registration. Vamos a ver. Aquí. Ajá. Esto que quiere decir que. Pues. Agendó. Perfecto. Ya que tenemos esto. Simplemente vamos a hacer clic en. Guardar acción. Y es todo lo que tenemos que hacer. En este punto. Nos vemos entonces en el siguiente video. Pero antes. Acuérdate siempre de publicar. Y guardar. Chao. Chao.